¿Qué es el programa Pipe? Para que puedan aplicar en el aula los estudiantes y las educadoras. Pipe en cierta forma desarrolla la curiosidad de los chicos, nos ayuda a nosotros a desarrollar la curiosidad. El proceso de indagación, el descubrir, el construir su propio conocimiento, que es mucho más válido para los pequeños que el común de la educación. Pipe para nosotros fue un proyecto maravilloso que nos brindó un nuevo aprendizaje que a lo mejor nosotros sí, a lo mejor lo podíamos saber, pero no lo teníamos tan adquirido. El respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto al medio ambiente. A mí el proyecto Pipe me entregó una herramienta fundamental en todo aspecto de lo que es medio ambiente y autocuidado. Uno de los principios en cierta forma fundamentales de la educación parvularia es donde el papá, la mamá o la familia es el primer agente educador de los niños. Entonces siento que sí se hizo un vínculo bien importante con la familia, porque ellos fueron partícipes, tan partícipes como los niños, porque tuvieron que acompañarlos, tuvieron que ayudarlos. Aprendieron cosas con los niños que a lo mejor no conocían, y además se entrelazan, se hacen los lazos más fuertes entre la familia y la educación, de verdad. Como sabemos hoy en día la pandemia nos quitó muchas cosas, también nos privilegió de esto, de trabajar en familia, de trabajar en conjunto, en comunidad, y también que los niños y niñas sean los protagonistas de sus propias experiencias de aprendizaje y que sean significativas. Como educadora de párvulo de verdad estoy muy agradecida de Explora, porque es una entidad que se preocupa por la primera infancia, nos ayuda a nosotros a desarrollar, como te dije anteriormente, la curiosidad, las habilidades de los chicos. De verdad que es maravilloso, así que no pueden dejar de participar en Explora, de verdad no pueden.